Ya Ivonne hizo una tremenda introducción y para mí personalmente me parece más importante que hagamos algún tipo de intercambio, una mesa redonda en vez de una presentación académica Mejor sería que establezcamos un tipo de intercambio porque para mí como una persona que ha vivido en varios países latinoamericanos y para mí como una persona que encanta el mundo latinoamericano me interesaría mucho cuál sería su percepción de algunas ideas que voy a presentar ahora Bueno, lamentablemente soy lingüista y por eso me interesa el significado de las palabras, las excepciones y los sentidos que introducimos en la forma verbal y también lamentablemente esto es lo que pasa con el vocablo civilización se usa mucho pero el uso de la palabra es bastante dudoso a veces a veces no podemos captar la idea qué quiere decir esa u otra excepción de la palabra y para darles el ejemplo la palabra civilización es un neologismo que apareció bastante tarde me parece que la primera vez que apareció en los diccionarios de idiomas europeos fue a mediados del siglo XIX solamente y lo importante que inicialmente esa palabra no tenía forma plural o sea, el sentido fue una civilización humana una civilización universal que abarca a toda la humanidad esa fue la idea sin embargo yendo poco a poco encontramos que que es un poco raro porque los europeos recordaron o conocieron las civilizaciones antiguas y bueno tuvieron que por fin utilizar la palabra implora volviendo a las excepciones se usa la palabra en forma arbitraria y los ejemplos de eso es una civilización burguesa o civilización nueva o greca o la de renacimiento o la de renacimiento este concepto me parece sumamente sumamente raro porque la civilización burguesa por ejemplo podemos sin problema cambiarlo por cultura cambiarlo por modo de ver modo de estar ¿verdad? sin embargo hay gente que lo usa un montón de investigadores científicos que lo usan así un poco de visión filosófica o un intento de explicar que es lo que queremos decir y el primer intento fue me parece hecho por Emanuel Kant cuando cuando este señor hizo la división entre la cultura habilitadora y la cultura educadora esto es sumamente importante porque una cultura que habilita es una cultura que bueno tiene el objetivo de cambiar la naturaleza o sea es una idea también progresista de carácter progresivo que este mundo está progresando y es el ser humano quien quien es el instrumento principal en este trabajo que no no es el Dios no es el creador es es el hombre para precisar es es el concepto de reformista es el problema principal de de protestantismo europeo que el hombre es está aquí para para usar los los instrumentos los vehículos para mejorar el mundo porque este mundo no funciona tan bien como nos gustaría y bueno el otro concepto que ustedes seguramente conocen es el viejo concepto de de Morgan de Engels que quienes hicieron un esquema un esquema que también progresista que bueno toda la humanidad todas las culturas están progresando de salvajez a algo que podemos llamar civilización y es por eso que los imperios coloniales les gustó les encantó la idea porque son ellos los únicos que están civilizados y y el resto esos indígenas esa esa gente que en realidad no es gente es es algo son son animales más o menos y y bueno vamos a hacer un esfuerzo para civilizarnos los que no pueden perdón estas nothing personal just business otro ejemplo de cómo se persigue la civilización en el campo científico occidental europeo y es lo que digamos la visión restrictiva porque hay factores de civilización y si podemos indicar estos factores bien esto es una civilización entonces debe haber estado ciudades sistema legal escritura arquitectura arte ciencia etc 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 pero me da la impresión de que tiene el derecho otro tipo de visión a que llamo visión ampliativa que una civilización es algo mucho más complicado y no es no equivale directamente al término cultura es algo más complejo más amplio más profundo y lo primero que podemos inclusive decir que una civilización debe tener base debe tener estructura en términos lingüísticos lo llamo substrato superstrato y astrato o sea son sinónimos para decir estructura y para determinar los diferentes niveles dentro de esta estructura y aquí lo importante lo que muchos investigadores ignoran es el idioma claro la cultura la tradición si se trata de un fenómeno cultural que no tiene tradición me parece que es un fenómeno bastante raro quiere decir que es una innovación que todavía no tiene base no tiene fundamento alguno por eso es como es como espantar a una bandada de pájaros con un grito porque sí va a haber resultado los pájaros van a volar pero el sentido de este grito no lo podemos entender de una vez tenemos que ver el contexto y si no tenemos el contexto como es natural en los casos de una innovación entonces todavía no podemos analizar cuál es qué clase de fenómeno estamos viendo estamos analizando y aquí doy algunos ejemplos otra vez de algunos enfoques que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de una civilización una civilización podemos verlo como un sistema dinámico y lo importante es grande duración o inercia también es una sustancia ontológica una estructura funcional o muy compleja entidad cognitiva fenómeno etno sociológico y antropológico etc etc o sea con esto quiero mostrarles que no es exactamente la cultura sino algo más profundo y más complejo yo en esta ocasión voy a omitir la historia sobre el fracaso de la civilización cristiana porque porque me parece que mejor sería ver el proceso actual yo preferiría hablar aquí sobre la situación con las civilizaciones actuales locales esto me parece será lo más interesante lo más lo más interesante para la para la discusión aquí quiero mostrarles el mapa confesional de Europa que prácticamente coincide con la situación geopolítica actual donde vemos Europa occidental lo y coincide con el mapa actual de la Unión Europea poniendo esto en el contexto histórico un poquito voy mostrando aquí el mapa del imperio de Napoleón que que le llamo entre paréntesis la segunda Unión Europea y por casualidad esta Unión fue una Unión que no duró mucho pero parece que el único objetivo de esta Unión fue pelear con Rusia fue pues la idea de Napoleón fue que si él también estaba en guerra con Gran Britania y parece que el único objetivo tenía de acabar con el imperio ruso y bueno viendo Rusia como el obstáculo principal para su dominio para su triunfo final lo mismo pasa con Adolfo Adolfo Hitler y aquí también estoy mostrando el mapa del desarrollo no del territorio del máximo territorio que controlaba Hitler en el año 1943 cuando sus tropas alcanzaron las orillas de Volga Estalingrado y bueno la última el último mapa es el mapa de la Unión Europea actual la última y les invito otra vez de comparar esos tres mapas con el mapa confesional viendo que bueno si cambiamos algo de la parte del sur del mar negro vamos a ver que los países bueno antes socialistas como Bulgaria Romanía y Grecia aunque son son de base étnica eslava excluyendo a los grecos sin embargo todas estas naciones son ortodoxos en realidad incluyendo a los grecos a excepción de los países bálticos Polonia Polonia claro es un país católico y me me parece importante que viendo esto desde el punto de vista geopolítico podemos decir que en este mundo no no hay mucho que que cambia o sea volviendo al concepto de la civilización como una entidad con enorme inercia les quiero mostrar que aquí siempre tenemos que recordar de esto que estamos hablando de fenómenos de gran duración otra vez los investigadores occidentales son los que mandan en el contexto de civilizaciones para nombrarles algunos es el investigador historiador inglés tommy es samuel huntington norteamericano es brodel y algunos otros y el concepto que encontramos es es bastante interesante porque se trata de bueno el promedio sería unos 15 20 civilizaciones que existen en actualidad mencionando la civilización japonesa africana latinoamericana atlántica y bueno yo aquí me refiero solamente a las civilizaciones actuales no me refiero y no discutimos ahora la civilización romana o la civilización egipcia eso no nos interesa ahora pues aquí quiero mostrarles dos enfoques acabo de mencionar el enfoque de Doent y Huntington y aquí les quiero presentar un enfoque algo diferente que resulta que coincide con el concepto de Briggs aquí tenemos la civilización ortodoxa o rusa arriba después más abajo tenemos civilización china o la civilización hindú la civilización islámica y tenemos dos entidades en el esmero occidental bueno en este caso territoriales que ocupan la parte del continente de América del Norte y la del Sur según mi punto de vista todavía no tenemos los suficientes factores para hablar de dos civilizaciones occidentales la de América del Norte y la del Sur el razonamiento que tengo y la lógica es bastante simple el continente norteamericano que ocupa la etnia bueno la mayoría de la etnia anglosajona con el dominio del idioma inglés bueno un poco de francés en Canadá lo vamos a descartar es es podemos llamarlo una metacivilización una subcivilización y una cultura una cultura un poco rara un poco o demasiado agresiva una cultura preponente una cultura anglosajona es es una cultura en realidad que supone que que los portadores de esta cultura son son los más más el resto es es de segunda clase somos nosotros los que guiamos el progreso somos nosotros los antihistones guiamos a la humanidad a lo lindo de la democracia y aunque utilizamos aunque los vamos a bombardear pero será un bombardero así así es algo técnico es algo técnico que no tienen que tomarlo tanto al pecho porque esto esto es esto es bueno todo a veces piden perdón después de bombardear a Japón con el arma con la bomba nuclear bueno me parece que no 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 pidieron perdón a los japoneses pero establecieron sus bases militares en Japón y dijeron que bueno amigos les vamos a proteger ahora vamos a cuidarlos para que para que sigan sigan siendo aliados nuestros bueno Europa Occidental no está considerada el tema ¿cómo? Europa Occidental no está considerada el tema ajá no no porque desconozco desconozco Europa como como civilización no 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 encaja simplemente no encaja en y bueno buen buen comentario porque me gustaría hablar un poco de de la situación en América Latina pero vamos a hablar un poco de Europa mire cuando cuando vamos a ustedes estarán de acuerdo que todo se percibe todo se entiende si comparamos si podemos comparar algo ahora bien tenemos China tenemos Rusia como como un territorio monolítico desde el punto de vista geopolítico es sumamente importante porque tenemos el concepto de la isla y tenemos el concepto del poder de un estado continental de una civilización en este caso continental ahora bien Europa es una es una mezcla nunca nunca ha habido imperio europeo nunca ha habido bueno ha habido intentos de crear uniones europeas pero todos esos intentos han fracasado según entiendo eso lo demuestra la historia carlo magno hizo primer intento que duró 15 años y bueno napoleón inter y por último intento arrancó en 1993 con la actual unión europea pero que es lo que pasa donde está el núcleo porque otro factor importante de civilización es el núcleo y la periferia y la relación entre el núcleo y la periferia ¿verdad? y todo esto está presente en el caso de la civilización islámica rusa china o de india ¿verdad? no son no son confederaciones son estados de tipo imperial aunque no China actual no se llama imperio no hay duda alguna que en realidad es un estado tipo imperial igual que Rusia entonces el imperio en Europa nunca el imperio unificado nunca ha existido hay como mínimo tres núcleos en Europa el primer núcleo es el núcleo germánico o sea Alemania países escandinavos ¿no? y fíjense bien se trata de países donde rige el protestantismo ¿verdad? tenemos Francia Francia desde mi punto de ver es también un país multinacional es un país que tenía o a lo mejor todavía tiene esa perspectiva de convertirse en metacivilización pero ¿qué es lo que pasa? que este núcleo no siempre sale integrado en otros núcleos formando este enigmático esta enigmática Unión Europea esta artificial una es una confederación muy floja muy artificial y eso lo vemos que es lo que está pasando ahora que siempre hay problemas ¿no? que Merkel Holanda y la posición de Inglaterra la posición de Gran Britannia es siempre sumamente interesante muy curiosa porque es una potencia ¿verdad? pero es una isla es una isla que no puede acercarse al continente nunca y creo que estamos viendo que los ingleses de toda forma aunque son miembros de la Unión Europea siempre tratan de demostrar que no estamos con ustedes estamos y hacemos lo que nos da la gana ¿estarían de acuerdo? Sí exacto volviendo al carácter ideológico el substrato ideológico es 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 la versión anglicana o sea reformista protestantista de Inglaterra y y bueno casi quería estar de acuerdo con usted pero no considero Francia como un país católico no más eso acabó hace ya con la revolución francesa fue una es mi manera de verlo fue una revolución anticristiana antireligiosa y y y bueno fue la creación de una civilización burguesa en realidad pues el mundo el mundo católico si está presente en Europa se trata de España de Portugal de Italia hasta cierto punto pero si otra vez comparamos la influencia de catolicismo en estos países me da la impresión de que Francia está está bueno es un aliado pero no 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 forma parte de de los países cristianos como la influencia de catolicismo en España está mucho más vigente se nota que es algo diferente pues y si me permite vamos a volver a a América Latina y aquí lo curioso es que si tenemos una situación bastante bastante interesante porque es como si fuera una proto civilización porque como parte del imperio español este territorio estaba unido por una ideología única por un idioma único bueno salvo portugués pero siempre siempre se entienden en portugués se entienden ¿verdad? y el único problema de Latinoamérica para mí es otra vez el problema del núcleo y aquí tenemos me parece que tenemos tres núcleos como mínimo el núcleo importante es el núcleo andino el territorio que ocupó el imperio inca el cono sur y Brasil entonces tenemos una situación cuando es todavía temprano decir cuál será el único cuál será el núcleo principal quien que va a jugar el papel del núcleo acumulador el núcleo que va a acumular toda la fuerza la fuerza bueno vamos a llamar la fuerza metafísica de 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 las naciones y y claro está que el inicio de esta meta civilización fue recién podemos hablar del siglo 16 como el siglo cuando nació este proto imperio pero lamentablemente no duró mucho el año oficial de la clausura del proyecto del imperio español fue 1898 verdad cuando la guerra con pues sí y en realidad se se acabó el proyecto mucho antes porque las guerras de independencia de los países latinoamericanos fue el momento o sea los primeros 30 años del siglo 19 fue el periodo de desmantelamiento del ya a partir de esta época tenemos más de 20 países y aunque hablan el mismo idioma tienen los mismos antecedentes la misma cultura más o menos no me refiero a las culturas antígenas sino a la cultura creolla me parece que esta esta división política es la que impide a que la región se desarrolle en el sentido o camino a una civilización por eso utilizo el término subcivilización o metacivilización con todo respeto si ya hemos mencionado algo y aquí trato de mostrarles cual cual es la organización cual es el sistema o cual es la base de todas esas civilizaciones actuales tanto del punto de vista étnico como lingüístico una cosa interesante que todos todas esas entidades son 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 complejas según pueden ver en el sentido étnico hay un núcleo rodeado por una periferia bastante amplia bastante diferenciada bueno en Rusia tenemos más de 100 idiomas con el idioma ruso como el idioma oficial en China lo mismo hay cantidad de dialectos mao sedun cuando porque él proviene del sur cuando llegó a Beijing no pudo intervenir no pudo hablar con la gente del norte porque no le entendían nada es simplemente tanta la diferencia que los chinos del sur no comprenden que es lo que les dice la gente del norte de China la única forma de entenderse es escribir porque la escritura es 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 el único vehículo para para China multinacional multicultural multilingüística es es entenderse a través de la escritura y volviendo a al tema de China Japón díjense bien que la escritura china fue exportada a Japón hace poco que los coreanos también utilizaron la escritura jeroglífica relativamente reciente fue cuando cambiaron por su propia escritura quiere decir esto que Japón y Corea siguen siendo hasta cierto punto la periferia de China desde el punto de vista de una civilización islam es algo más complejo pero parece que no vamos a entrar en detalles no vamos a vamos a observar tiempo para hacer preguntas y respuestas un poco de ideología de los conceptos que tienen esas civilizaciones los chinos siempre han tenido este concepto de yungo del reino del medio y la periferia la india es un poco diferente porque nunca han podido crear un imperio que durara mucho hubo varios intentos como imperio gupta mogul pero todo esto fue acabado cuando llegaron los civilizadores británicos en caso de rusia eso fue el momento crucial fue final del siglo XV cuando el príncipe de Moscú Iván III llegó a independizarse de de del control de los tártaros y comenzó la reconquisa prácticamente de los territorios controlados por los tártaros en Kazán en Polga o en 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 el Caspio otro principal Astrahan y y el último fue Crimea el principado tártaro de Crimea pero ya ya controlado con el imperio otomano y pues la famosa idea de Moscú como tercera Roma Bizancio Bizancio fue el imperio oriental romano que sobrevivió la parte occidental del imperio por más de mil años y cuando cuando los turcos asediaron a Constantinopla y tomaron Constantinopla Moscú los príncipes de Moscú lo lo entendieron como bueno como la herencia o sea ellos percibieron que la fe ortodoxa es es nuestro tesoro que tenemos que conservar y esta fue la idea que guiaba a los rusos por más de un milenio bueno pues si eso ya discutimos para terminar para terminar voy a mostrarles este slide que es un pequeño resumen del conflicto así llamado conflicto de civilizaciones que en realidad no es un conflicto entre civilizaciones locales sino un eterno conflicto entre el este y el oeste entre el mundo anglosajón que para mi sigue siendo el mundo más más agresivo y el mundo de los países de las civilizaciones locales que en actualidad representan Rusia China India y hasta cierto punto la civilización islámica gracias bueno muy bien interesante introducción observaciones preguntas después de hacerle por favor algunas preguntas que tienen que ver con el concepto de cultura y civilización que es donde arranca todo este análisis digamos que el concepto para remitirnos a las fuentes Federico Engels en la dialéctica de naturaleza habla de la el estado erectivo del hombre le permite comenzar a hablar a ejercitar su lenguaje a partir de ahí empieza a definir una cultura de vínculo oral traspasando los límites de los de otro tipo de vínculo conductual que puede ser por ejemplo la colaboración ese es un aporte a la cultura ¿no? Gordon Chay define como cultura todo aquello que es creado por el hombre modifica la naturaleza se revierte en su favor generándole una etapa de superior conocimiento yo lo pongo todo esto como todo siempre lo cuestiono no de nada por hecho yo acepto todas las cosas pero transitoriamente trato de tenerlas generalmente bajo una lupa o bajo un estado crítico si esto es cultura la uniformidad y el reconocimiento interpares de diversas culturas aún con idiomas distintos que si se van aproximando dan como resultado un proceso de convivencia que después es más adelante llamada civilización y aquí el concepto de civilización en el que yo no acepto hoy probablemente en futuras discusiones como usted las pueda aceptar no sé que es subcivilización la civilización las civilizaciones se reconocen entre sí y mantienen una lucha de poder polarizándose en distintos lugares y en distintas etapas del mundo vale decir por ejemplo si uno marca para atrás los normandos y Guillermo como dictador usted estará de acuerdo que si fue un proceso de evolución de atrapamiento de colonización imperial que nace obviamente todavía los normandos siguen teniendo playas centrales donde los norteamericanos se dan el gusto de desembarcar en guerras mundiales yo en el concepto de civilización no logro entender el concepto de subcivilización me choca lo que lleva implícito en tanto no reconoce no reconoce como estado civilizatorio un conjunto de culturas o de culturas que han peleado antropológicamente para generar ámbitos de desarrollo como pueden ser las culturas americanas que son justamente las que están condimentadas con el concepto este de subculturas y entonces antes de empezar la teoría ¿por qué una cultura es una subcultura? esta es una pregunta que yo me animo a hacerle a usted disculpándome gracias gracias por esta pregunta pero me imagino que si porque me gusta pelear en serio ¿sabe?